Evita Music Vete conmigo, lo que quieras yo lo consigo En las noches conocidos, junto a amigo, con amigo Darte vuelta a sentir tu brillo, con un beso es tan sencillo Cuando me quedo a tu lado, me siento no entro a mi y yo ¿Quiere vente conmigo? Lo que quieras yo lo consigo En las noches conocidos, junto a amigo, con amigo Darte vuelta a sentir tu brillo, con un beso es tan sencillo Cuando me quedo a tu lado, me siento no entro a mi y yo Vete a quédate conmigo solo por esta noche Salgo velas y champán, escabial y derroches Vete a quédate conmigo solo por esta noche Solo sé la madurada, en tu casa o el goce ¿Quiere vente conmigo? Lo que quieras yo lo consigo En las noches conocidos, junto a amigo, con amigo Darte vuelta a sentir tu brillo, con un beso es tan sencillo Cuando me quedo a tu lado, me siento no entro a mi y yo Solo otro chance más, otro segundo y ya Una oportunidad de mostrarte que es amar Solo agárrame bien, no me vayas a soltar Si tardas algo más, no te voy a esperar Vete a quédate conmigo solo por esta noche Sabe cogerlas y champán, escabial y derroche Vete a quédate conmigo solo por esta noche Solo sé la madurada, en tu casa o el goce ¿Quiere vente conmigo? Lo que quieras yo lo consigo En las noches conocidos, junto a amigo, con amigo Darte vuelta a sentir tu brillo, con un beso es tan sencillo Cuando me quedo a tu lado, me siento no entro a mi y yo ¿Quiere vente conmigo? Lo que quieras yo lo consigo En las noches conocidos, junto a amigo, con amigo Darte vuelta a sentir tu brillo, con un beso es tan sencillo Cuando me quedo a tu lado, me siento no entro a mi y yo Vete a quédate conmigo solo por esta noche Sabe coger las cintas panes, cabrera y derroche Venga, quédate conmigo solo por esta noche Solos en la madrugada, en tu casa o el coche Marcando la liga, mi vida a mí oses 50-50, bienvenidos a nuestro reinado Los reyes del continente Ibiza Music